Mi compañero, aquí tengo, compañero, compañero, aquí está conmigo mi compañero, mi amigo el aventurero. Compañero, mi compañero, vámonos, mi compañero, a pasear juntos muy lejos, a explorar toda la baja. Compañero, compañero, vámonos paseando lejos, cuando se me canse el alma, usted manejará, compañero. Uy, ¿qué es eso, hijo? Esto se llama dedo, esto se llama, toma, 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 a ver, ¿cómo le hiciste para hacer? Toma, toma. Compañero, compañero, ¿cómo me gusta que me acompañen? Usted es mi fiel compañero, échele papacito, échele, nada más viene a hacer esto aquí conmigo, compañero, compañero, compañero. No se asuste, compañero, échele con muchas ganas, ay, pinche compañero, me da pena, compañero. Compañero, compañero, ¿cómo le gusta a usted que cuando se está conmigo se le ofrece a su merced? Echele ganas, compañero, saque todo ese coraje, que no se quede con nada, pa' que vean, pa' que lo traje. Compañero, 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 échele, pújale, compañero, saque todo ese veneno. Mi niñito, compa, échele, pújale, papá, échale, papá, échale, papá, échale, mi padre, échale con ganas, papá, hermoso, que no se quede nada pendiente. Compañero, 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 vámonos para la baja, échale, mi compañero, échale, chiquito, échale todas las ganas, papá. Compañero, 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 el aimar es mi compañero. Sí, papito, échale con ganas, papito Échale, papito, hermoso Hoy le tocó a mi compañero Estar aquí conmigo Y se le ofreció aflojar Todo el adobe Ahorita que venga la mamá de traer las tortas Se va a encontrar con La surprise Mi compañero Vamos a darle fin a la transmisión Felices heces Dígale que se suscriban a su canal Y vamos a seguir transmitiendo